Horas después de haber realizado las exequias del adolescente asesinado en el barrio El Castillo, la Institución Educativa Real de Mares, por medio de un comunicado, anunció cese de actividades hasta tanto no tener la atención de los entes competentes. En el comunicado expresan que ante la ausencia del Ministerio Público, señalando a la Secretaría de Educación, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Policía de Infancia y Adolescencia, han tomado la decisión de declararse en asamblea permanente, pues dicen que los anteriormente mencionados no acudieron al llamado de la comunidad educativa para exponer sus preocupaciones por la situación de inseguridad para los alumnos. Sentimientos de tristeza, repudio e indignación son plasmados en el comunicado y ante este pronunciamiento esperan recibir una respuesta por parte de los entes competentes que les brinden estrategias que los ayude a superar la crisis social que afecta a Barranca Bermeja. De esta manera, la comunidad educativa del Colegio Real de Mares esperan pronta respuesta para levantar su cese de actividades ante la situación anteriormente expuesta.